La derecha Galván va a estar en la izquierda y enfrente un Real Madrid que hará una elección de madurez sin ir más lejos el pasado miércoles frente al Milan, que no es poco. Sí, el Villarreal que tiene dos bajas creo muy importantes tanto en defensa como en ataque porque son dos laterales con muchísimo recorrido y que efensivamente andan fenomenal como son Beletti y Arroa Renan. Vamos a ver cómo dispone el Villarreal, es el lateral derecho, puede jugar o Jusico. O Quique Medina, vamos a verlo porque yo creo que sería más normal que pudiera jugar Quique Medina porque es un jugador más acostumbrado a jugar en la defensa, quizás más en el centro de defensa, pero que se podría acoplar muchísimo mejor que no Jusico que es un jugador que juega en el centro de campo y que meterlo de lateral y le sacar de su zona de trabajo es un poquito más complicado para él. Bueno, ya ven que hay referencias, una gramática particular a la llegada del Real Madrid a Villarreal en este estadio decíamos, cayó por ejemplo 3-1 el Deportivo de La Coruña, ha ganado es verdad 0-1 el Alavés y la Real Sociedad, 0-2 el Valencia y 0-3 el Rafi. Sí, es un equipo que intenta jugar al fútbol, Benito Flero desde que llegó Benito Flero al Villarreal es un equipo que de principio siempre intenta jugar y por eso quizás se le dan bien los equipos grandes y que intentan jugar al fútbol y eso es el caso del Madrid, porque el Madrid es un equipo que deja de jugar y quizás el Villarreal tiene jugadores interesantes y que sugen muchísimo más con equipos que no dejan jugar tanto y que le crean más problemas porque no dejan tantos espacios como puede dejar el Real Madrid a la hora de dejar jugar. Y el Real Madrid que iba a jugar sin Maquelelé, veremos la prueba, se va a guardar un minuto de silencio en memoria del padre recientemente fallecido, el presidente Fernando Roch, nos sumamos especialmente en el día de hoy con cariño y respeto a este minuto de silencio en memoria del padre del presidente del Villarreal y el expresidente del Valencia, el que vemos hoy. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues respetuoso en la inmensa mayoría del gol, en todos nuestros corazones y de verdad que especialmente en el día de hoy con nuestro cariño para la familia Roch por esa terrible pérdida que sabemos valorar en su justa medida. Va a comenzar la contienda deportiva, Palermo y Jorge López están al lado del balón, va a ser el conjunto amarillo que pone la pelota en movimiento, bonito partido y que se presume en el madrigal. Rueda ya el balón sobre el cesto villarrealense, el Villarreal a la derecha en sus imágenes, con su primera equipación a la izquierda el Real Madrid, vamos a ver si en efecto, cómo se adapta este Real Madrid sin Maquelelé. Ahí está Flavio y Cambiaso en el doble medio centro, el presidente del Bosque seguramente pensando en lo que se avecina la semana que viene en Moscú. Ese balón se ha marchado, no lo ha podido controlar Luis Fido. Viene un poquito de calma elguera y está Calván, el hombre que presumiblemente se va a desembolcar por la banda izquierda y que va a tener que luchar en efecto con el portugués. Rueda ya la indicación, Ronaldo, es Michel Salgado, ahí juega Flavio, aprieta también la presión, el público del madrigal, tiene muy fresco en la retina y también en los oídos el ambiente del Ságar, se quiere repetir también por ese lado. Sí, decía el mío que si había alguna duda en la posición de Josico y Quique Medina, pues Josico sí, se va a meter de lateral derecho, se va a estar muy pendiente de lo que puede hacer Ciudad por aquella zona. Claro, ahí Farinós, va a estar muy pendiente en efecto del movimiento de Ciudad en Josico, es decir, que va a ser una especie de falso lateral, y es que Luis seguramente. Sí, va a estar ahí prácticamente marcándolo muy encima, ahí lo estamos viendo, y Quique Medina pues se va a meter por delante de los centrales, Carinós y Jorge López por delante de Quique Medina, victor abierto a banda izquierda y el único atacante arriba de hombre de referencia va a ser Palermo, va a ir a que jugar a poder trabajar a la banda derecha. Sí, parece que ese es el dibujo en efecto, tal y como nos comenta nuestro estado Luis Milla, pues ya, el equipo de Benito Flores es Galván, tocaba a Iquique Álvarez, el balón para José López que se ha cambiado a la banda izquierda, normalmente siempre lo veíamos en la banda derecha, pero ya, ya bastante tiempo desde la línea de Benito Flores. Sí, también comentábamos la importancia de las bajas del Villarreal, importante también, si cabe la de la de Maquerele, pues yo creo que quizás es uno de los hombres más importantes, sin ser tan importante como los cuatro jugadores importantes de arriba, sobre todo es un jugador que le da el equilibrio que necesita este equipo. Vamos a ver ahí, Luis Figo en la combinación con Zidane, ha comenzado el partido con Ritmo, vaya balón que metió ahí, Figo, a punto de tocar, Quique Álvarez, el balón está en las manos de Reina. Maquerele, reservado por Vicente de Bosque, pensando en el de Moscú, juega el Real Madrid, es cabón, ahí queda Cambiaso, se ha venido al centro un poquito Figo, se cambia de banda Zidane, como lee el partido el francés inmediatamente, juega ahí Raúl, se ha marchado bien Raúl, en la quina individual, el remate de Raúl, no quiso golpear fuerte, casi buscó. Sí, el Villarreal, que ha dejado toda la iniciativa en Madrid, que está tocando bien, que está tocando rápido, porque el Villarreal, fíjate cómo se repliega, viene con muchísima gente atrás, pero otra vez Raúl, que está sobre todo en las últimas semanas muy acertado con el balón, pues el primer acercamiento ha sido por parte de él. Hay todo aquí, que Álvarez lo hace para el equipo amarillo, ha tocado Víctor de cara para Jorge López. El balón para Víctor, que habían salido del Guera, no pudo de Michel Salgado, que estaba en la cobertura. Ahí vemos al Manua, entre otros, otros que han entrado en la convocatoria del equipo de estómago de Benito Floro. Desde que salió del Real Madrid, ningún equipo ha entrado por Benito Floro, ha ganado al Real Madrid. Tres empates y cuatro derrotas, vamos a ver, pues se le pasan por el equipo amarillo. Ahí está Palermo, en el control, vaya lo que ha hecho Palermo. La acción de Palermo, Iker Casillas por bajo, sacándose el balón. Que entrañaba riesgo, el servicio de Palermo, ahora las manos de Casillas, la ocasión fue para el Villarreal. La verdad que fue fantástico, yo creo que no se lo esperaba nadie. Ese regate, ese sombrero, porque es un jugador que no estamos acostumbrados a verle que hagan grandes maravillas con el balón, sino que es un jugador de remate. Ahí está la presión, Ronaldo, vaya como ha comenzado con ritmo el partido. Ahí jugó bajo Sico, lo hace Paraguayre. Ese es Ballesteros, la presión es de Raúl. Bueno, pues sale Ballesteros, bien, muy irritativo y al final parece que con más decisión, sí, sí, pero no. Así es que puede, ya viene a taparle. Grandioso, se lanzó al suelo, va a tocar los ganómetros el Villarreal. Sí, lo que estamos viendo es mucho ritmo, mucha intensidad, y no estamos viendo ningún tipo de pelotazo, porque el Villarreal, lo que decíamos, desde que ha venido Benito Floro, intentan jugar, yo creo que es el estilo, lo que busca el entrenador. Y yo creo que el Villarreal es un equipo que juega bien, porque tiene buenos jugadores, y que se le podría sacar incluso más provecho. Y quizás la situación en la que está, que es una situación, pues no es crítica, pero es una situación de muchas dudas, pues hace que a lo mejor no salga todo el fútbol que podría hacer. Podría hacer, no hay calidad en la plantilla y calidad en su técnico, pues luego quizás a lo mejor tendríamos que valorarlo en su justa medida, más de una ocasión en el análisis, nos quedamos en el detalle, que si el Limón, que si el psicólogo, que si el saque de banda, pero, por ejemplo, acuérdense del primer gol de Raúl en la final de la Liga de Campeones de este pasado año, vino de un saque de banda, por ejemplo. Pero, en fin, la historia, a cada uno de alcalde en su lugar. Ahí el balón, blocado por Iker Casillas, con autoridad, buscaba lanzar el contragolpe. Vamos a ver ahí, con algún riesgo, José Balón ahí atrás, la presión de Palermo. El golpeo ha tropezado definitivamente en el cuerpo de Pavón, estaba ahí Farinós, Francisco Javier Farinós. Javier Farinós, jugador del Intercedido en el Villarreal. Se estirán, quería jugar de primera para Roberto Carlos, vaya la presión del equipo amarillo. Ahí no llegó Palermo, si le hace Pavón, cambiaso, Pavón para Raúl. Cómo está creciendo Raúl, cómo la espuma, así es que se puede crecer más. Simplemente excepcional. Ahí da Figo, velocidad del portugués, con contundencia Galván. Nadie había percibido a Iker, de que estaba Palermo por detrás. El anagó el que le iba a pegar arriba, yo creo que todo el mundo pensó que el balón estaba arriba. Ese balón que puede tener algún riesgo, lo ha despejado la defensa amarilla. Sí, y luego cuando intentó jugar en corto, curó. Vamos a ver, es el lanzamiento de Figo, el remate, desviado, Reina. Se encontró con el molde, se le anticipó Pavón. Segunda ocasión que crea el Real Madrid, minuto 7. Sí, de eso que decía que ha habido dudas. Pues por el momento que Casillas iba a golpear el balón, todo el mundo miró para adelante. Y luego quiso jugar en corto y no se dio cuenta. De todo el Andrés, se acuerda que estaba más cerca de que el balón iba para él. Con Itamudo, ganó el Atlético de Madrid, final de Copa en Valencia. Que tenga aquella escena, pues bueno, ha sido una aversión. Creo que es el fútbol, ¿no? Te despidas un momento y te roban la cartera rápido. Sí, señor. Ahí juega Quique Medina, la captura para Fosico. Lleva la presión Zidane. Fosico para Guaire. Ahí llega el futbolista Canario, ese balón corto para Quique Medina. Está presionando muy arriba el Real Madrid. Parece Jorge López. Bueno, la distribución ahora del conjunto de Floro. De escuela la robó Víctor. Perdón, Zigo. Lleva un defecto ante los pies de Víctor. Hubo falta de Iván Elguera. Ahí vemos la acción desde otra perspectiva. Vamos a ver cómo trabaja este tipo de jugadas hoy en Villarreal. Cuando Floro es una garantía. En el resto de Palermo. Demasiado largo para la carrera de Víctor, que estaba perseguido por Michel Salgado. Yo creo que tiene el Madrid un examen duro, duro con este equipo. Porque es un equipo que juega muy bien y que quizás donde tiene más problemas es cuando el aspecto defensivo. Y hoy sí que además por lo que comentábamos de las bajas. Bajas importantes. Ahora Barrena es un jugador con muchísima experiencia. Y Berlóquiz, un jugador que le da también, aparte del aspecto defensivo, le da mucha fortaleza y le da mucha profundidad a su juego por aquella banda. Los dos son bajas por acumulación de manifestaciones. Ayudo falta sobre Flavio. Y ha puesto la pelota en movimiento el Real Madrid. Juega Raúl. Ese es Roberto Carlos, la presión es de Guaire. Ahí está Iván Elguera. Desahoga el juego a la posición de Fabón. Bueno pues, no pudo contra esa pelota. Ronaldo que se había venido ahí al lado zurdo. Vamos a Jorge Valdón al lado de Amancio Amaro. También está la esposa del presidente del Real Madrid. Con muchos rostros conocidos. En el palco del Madrigal. Entonces, Fabón. Bueno pues, con calidad, Fabón, aunque se le fue finalmente ese control. Ahí ha conseguido sacar la pelota. Quise unitar a Palermo en la de antes. Zidane. Ahí estaba la presión Jorge López. Flavio, buena la maniobra del brasileño. Ahí aparece Raúl. Qué bien ha visto el despliegue de Michel Salgado. Cómo está desplegándose el Real Madrid con velocidad. Ahí fue de Figo. Ante él está Galván. El caracolero del portugués. El amago de Figo. El servicio de la zurda muy pasado. Le ha ganado a Zidane. Y le indican falta al francés. Le han indicado falta al francés. Y le ha indicado con el rostro. Entre la incredulidad y la sensación de sí, me han visto. Sí, le ha indicado a Galván de una ayuda, ¿no? Estamos viendo a Lucio que se encuentra muy bien, que se encuentra con el balón muy a gusto. Se encuentra muy rápido. Y van a citar a Galván de que sus compañeros le echen una mano, le hagan una cobertura de vez en cuando. Si no, va a pasar muchísimos problemas. Ahí fue solo Palermo. Nadie le avisó de que estaba solo. Tocó, ha recuperado el Real Madrid. Ahí aparece Quique Medina. Le ha robado Zidane. No entiende el colegio que existía en la falta. El balón en largo para Ronaldo. Salió Reyna. El balón tropezó en Ballesteros. Ahí saque de banda para el Real Madrid. Si decíamos que Jonsico podía no encontrarse demasiado cómodo en el lateral, igual a Quique Medina le pasa lo mismo. Meterse ahí delante de los centrales y tener que llevar a lo mejor la manija, el peso del equipo, pues le va a costar muchísimo. Qué bien, Raúl Palaciga ha cortado el providencial Quique Álvarez. La maniobra de Quique Medina va a robar el Real Madrid con algún riesgo. Tal y como comentaba Luis Milla, le faltaron los automatismos a Quique Medina. Cae y Roberto Carlos aparece. Jonsico juega a Guaire para el Villarreal. Ese es Jorge López. El despliegue del equipo de Brunito Floro. Jorge López para Guaire. Está pidiendo completamente sola a la derecha, pero no le dio a nadie. Jorge López buscando más el disparate del centro a Palermo. Ha bloqueado bien Iker. Sí, yo creo que el momento de que el Pueblo no coordinó demasiado bien. El cuerpo no colocó bien el cuerpo y de ahí que el Pueblo le salió demasiado bien, le salió algo defectuoso. Muy bien y vuelta el partido, Luis. Muy bien y vuelta, con muchísimo ritmo y yo creo que hoy tenemos por delante un partido muy interesante. Y que yo creo que a la larga la iniciativa de Galá de llegar al Madrid y las cosas buenas las va a hacer el Madrid. Y si no está demasiado fino el Villarreal lo puede aprovechar porque es un equipo que tiene fútbol y como hemos dicho antes, tienen buenos jugadores. Ahí está Ronaldo, en la distancia le mirá a Farinós, ambos dos compasados en el Inter. Ahí se es Zidane, la presión de Farinós, el apoyo de Zidane para Ronaldo. Ronaldo para cambiarse o cambiarse dentro del área. La maniobra de Raúl, espera Figo. Se la dejó Raúl en la diestra, amado con el pase, lanzó el disparo, se marcha afuera. Tercera, acercamiento peligroso en el Real Madrid, minuto 13. Sí, lo que decías tú, el amado, ¿no? Y el engaño aquí. En esas situaciones. Y eso se tiene o no se tiene. Se tiene esa intuición de amagar, fíjate cómo amaga el pase ha sido para la izquierda. El momento de Galván, le deja ese medio metro y puede chutar Raúl que la cruza demasiado. Tenemos las indicaciones de Reina, el Real Madrid no va a la carga, juega Ronaldo. Da Galván en la acción individual, fue al suelo, Galván, la pelota rechazada es para Farinós. Se es Kiki Medina, juega ya sobre Jorge López. Mando resuelve Ronaldo, el partido de muchísimo ritmo, ese es Víctor. Hubo falta de Michel Chalguero, el balón está en el equipo amarillo. Muchísimo ritmo y fíjate que siempre cuando el Madrid ataca o el Villarreal ataca, se quedan, cuando pierden el balón se caen a la presión y se quedan todos los jugadores del medio campo para adelante. Los dos equipos se quedan a la presión, intentan que el equipo rival no pueda salir con el balón controlado o tenga dificultades para poder levantar la cabeza y poder jugar a gusto. Ese es Farinós, en el cambio de orientación. Para Palermo, la dejada de Palermo, que bien para Jorge López, ahí hay disparo. Jorge López para Palermo, se cambian los papeles. El que la pone es Palermo, uno la puso especialmente bien. Eso juega delante del centro, es otra cosa. Ese balón suelto, lo vuelve a ganar el Villarreal, muy metido en el partido. Farinós, la apertura para Guaire. Con él está Roberto Carlos. Guaire, buscaba sorprender. No sé si cambió por el camino de opinión, pero está más el centro que el disparo quizás también. Sí, yo creo que queda una picada. Sabe que el Casillas siempre está muy adelantado. Siempre está pendiente de un posible pase profundo. Que pueda estar preparado para salir rápido. Y lo ha intentado yo, ¿no? Es el que juega, el que tiene el balón y el que tiene que pensarlo que es lo mejor para su equipo. El que decide, sí señor. Que puede salir mejor o peor. Ese es Palermo. Hemos rebasado ya el minuto 15 de la primera parte. Ha tocado ahí. Farinós. A Villarreal en todo este ritmo. Porque viene el Real Madrid a jugar un partido muy intenso. Partido importante. El miércoles y bueno, todo lo que sea meterle el ritmo al partido. Y que prácticamente todo este equipo, el Real Madrid, jugó contra Milán. Y vienen con un cansancio añadido. Cansancio que no tiene el Villarreal. Ahí arriesgó mucho Pabón con ese pase entre muchas líneas de interceptación. Ahora caído Farinós. Le hacía un gesto de cariño Raúl. El balón es para el equipo Villarrealense. Ya ha puesto la preta en movimiento. Ahí ha tocado Palermo. Como deja este hombre de los balones de cara. Jorge López. Buena la maniobra de Jorge López. De nuevo Palermo. Ahora le dobla Galván. Bueno, ha tropezado en Ciro. Y evitó Ciro que se fuera la preta por la línea. Tiene el Villarreal con Palermo una variedad más en su juego ofensivo. Que es un equipo que intenta jugar siempre desde atrás. Intentando organizar su fútbol desde muy atrás. Pero también tiene la posibilidad de buscar a Palermo para que deje esos rechaces. Deje esos balones de cara a sus compañeros. Y que evita la posible presión del rival. En esta casa de Madrid. Vamos a ver porque hay anécdota en el partido. Vamos a ver porque se acaba de ir la luz. O una fase de la luz. Bueno, ya la vuelve. En el estadio del Madrigal. Se acaba de ir una fase, ¿no? Parece Luis. Sí. Luis que yo creo que a los dos equipos no se les había ido. Que lo estaban haciendo francamente bien. Cada uno con su estilo. Y que se ha ido la luz y se tiene que parar. Lo que ya nos pasó. Somos veteranos ya en este. Ya nos pasó el día al Betis. Y yo creo que es un poco repetir, ¿no? Para parar a los jugadores que están metidos en el trabajo. Que están metidos en el juego. Pues en el minuto 17. Fíjate, además estaba en un ritmo. Ahí vemos a Juan Ansategui Roca. Me informan mis compañeros de grafismo y estadística. Que justo en el minuto 16 y 40 segundos. Es cuando se ha ido la luz. Ahí vemos a Fernando Roch. Veíamos también a Paco Roch. Y a Florentino Pérez. Pues con una sonrisa. Yo no sé si Benito Floro está especialmente contento. Porque estaba viendo que su equipo había entrado muy bien en el partido. Sí, es lo que comentábamos. Ahora, mira. Anda, mira. Que te ha ido rápido. Bueno, pues ya estábamos temiéndonos lo peor. Porque últimamente nos costan todas las preguntas. Estamos mal acostumbrados. Sí, sí, es cierto. Eso es cierto. Recuerden que ya tenemos la experiencia de ese Betis-Real Madrid. No está en juego. Palermo. Apenas se ha parado. Es como... Se han ido dos torres. Algunos informan por línea interna. Pero bueno, parece que todo está ya solucionado. Y casi es como si se hubiese lesionado momentáneamente algún futbolista. Eso ha sido el parón. Y en fin. Es que yo recuerdo una anécdota de un Atlético de Bilbao Atlético de Madrid. Que se puso a nevar en San Mamés dos minutos antes de que empezase el partido. Y estuvimos 45 minutos con nuestros telespectadores. Hablando casi de lo divino y de lo humano, Luis. O sea, que a ver lo de cuatro. Uno ya es veterano en ese tipo de líder. En fin. Anécdota. Y sustillo que nada más. Afortunadamente mueve la pelota al Real Madrid. Juega Luis Figo. Ahí aparece Ronaldo. Uf, la entrada de Ballesteros a Ronaldo. La entrada de Ballesteros a Ronaldo. Pues, golpetazo en el gemelo. Me da la impresión. Ballesteros es el hombre mirando con gesto de no pasa nada. Marinos le comentaba algo a Ronaldo. Llega tarde, llega muy tarde. Llega tarde, digo. Hay estreses de los jugadores que intentan poner la raya. Que no tiene el viaje. Y darle a entender al delantero que tiene delante. Pues que lo va a tener complicado y que no va a tener que pelear. Sí, sí. Pues claro que sí. Vamos a ver ahí el golpeo de cambiaso. Ya lo pueden ver ligerísimamente, pero es del Villarreal. Este partido que va con empate a cero y transcurre por el minuto 18. Cuatro faltas las que le han saciado al conjunto amarillo. Cinco al blanco, al Real Madrid. El golpeo largo de Iker Casillas ha saltado con criterio Quique Medina. Jugador valenciano que más veces ha sido internacional en todas las categorías. Es un cuarto curioso. Ahí está Roberto Carlos, juega Figo, Pabón. Pabón circulando con notable velocidad. Ahí aparece Flavio. Sí, el Madrid necesita darle más velocidad al juego. Porque fíjate la cantidad de gente que acumula por el medio. Y buscar eso. Buscar la banda. Está jugando el Villarreal con muchísima gente por el centro. En el momento que se defiende tiene a tres en el medio. Quique Medina, Farinos, Jorge López, Víctor que se cierra. Guaire que se cierra por el medio. Uy, qué pasa de Palermo. Qué bueno. Puede llegar Guaire, puede llegar Guaire. En servicio de Guaire a las manos de Iker. Centró con poca fe Guaire. Sí, yo creo que es un jugador que tiene mucha calidad. Y la verdad que centró fatal y tenía mucho espacio y mucho tiempo para mirar. Ahí está la presión sobre todo por el medio. De Farinos, aunque tú conoces bien, que se harán unos cuantos kilómetros a lo largo del partido. Ahí juega Zidane. No sé, Roberto Carlos. Zidane en la maniobra busca el apoyo de Luis Zigo. En el servicio del portugués. Se anticipó Ballesteros. Ese está en Viaso. Ahí juega Flavio. Se va de Farinos. Bien interceptado en el pase de la Jorge López, que bien se aprieta el Villarreal. Ahí puede llegar Ronaldo. Aparece Flavio. Se fue demasiado ese balón sin el control. Se ha cruzado bien Galván. Sí, el Villarreal espera muchísima, con muchísima gente por el medio. Se repliega. Muy atrás, intensamente atrás. Se repliega descaradamente. Antifígate dónde están los centrales. La defensa, la línea de defensas. Y ahí lo espera el Madrid, que lo está costando. Pues por eso, ¿no? Porque entienda por el medio. Figo en el medio. No tiene a nadie abierto. Quizás a Mice Salgado. Pero ahí se le complica el juego al Madrid. Ahí viene el movimiento de Zidane. La coloca con la furla buscando a Raúl. Así se anticipa Quique Álvarez. También la hace Quique Medina. La baja Cambiaso. El balón para Roberto Carlos. Cambiaso. Ronaldo en la pared demasiado larga. Se anticipó Ballesteros. Ha colocado la doble barrera ahí. El frontón amarillo, el Villarreal. Y aguanta los intentos de penetración del Real Madrid. Y ese es Flavio. El balón interior para Figo. Ronaldo. Ahí puede hacer daño. Ronaldo. Qué bien lo ha leído Quique Álvarez. El balón era bueno. Para Figo puede salir en contragolpe el Villarreal. Es curioso. Pero ese dato. El Villarreal no ha marcado ni un solo gol de contragolpe en toda la temporada. Y el Real Madrid 8. El que más aprovecha la circunstancia del contragolpe. Es curiosísimo. El servicio de Guaire. Ha tocado ahí Pavón. Palermo evita que la puerta se vaya por la línea lateral. El servicio de Palermo. El disparo fuera. Abra saque de puerta para el Real Madrid. Es curioso porque el Real Madrid que es el equipo grande. Se supone que siempre domina. Siempre domina. Pero claro. Con la velocidad de Figo. De Ronaldo. Sí. Sobre todo. Pues porque a esa velocidad le unes la calidad. Entonces tiene muchas más posibilidades de hacer gol. A partir de ahí. Velocidad. Calidad. Se acabó. Se acabó. No te quiero decir nada. Es el Raúl. Va a tocar Casillas en largo. Ahí lo ha bajado. Salta de Madrid que espera. Farinós en el golpeo. Se marcha muy cerca de la portería de Iker. El golpeo de Farinós. Minuto 23. Parece que llega a tocar incluso Iker. Eso es lo que reclama el futbolista y la afición. Qué buen disparo de Farinós. Un buen disparo y un. Pues no si quieres que toca a ese. Que toca a ese. Que toca a ese corner. Y un amago fenomenal. Amaga el chip con izquierda. Se la pasa a su derecha y el disparo cruzado. Pues muy bueno por parte de Farinós. Juegos de carácter. ¿No? Tú que hiciste con él un par de años en el balón. Sí. Un jugador que hizo dos años fantásticos. De ahí que el Inter se fijara en él. Un jugador con muchísimo recorrido. Que luego le da un buen manejo de balón ahí en el medio. Y que acapara mucho espacio ahí. Y que yo creo que el fichaje o la incorporación de Farinós al Vía Real. Le da mucho aire. Y ahora es un equipo que antes de que vení Farinós. Estaba en una habitación más complicada. Y ahora está yo creo que mucho más tranquilo. Con su incorporación. Bueno pues Michel Salgado puede dar la primera tarjeta amarilla. Se dio la de Víctor. En efecto. Primera tarjeta amarilla del partido. Está la Michel Salgado. Minuto 24. Se disculpa deportivamente el jugador Vigués. Que llega muy tarde. Ahí van las instrucciones. Floro. A Galván para que subiera. A punto de robar Farinós. Se ha llevado un golpecito de Flavio. Tiene que volver a poner la pelota de movimiento el Villarreal. De las siete faltas que ha recibido el Villarreal. Tres se las ha hecho a Víctor. Va a tocar ahí. Quique Álvarez. El golpeo. Pues a la zona donde Iker. No va a tener ninguna dificultad. Y ahora ya se lo tiene prendido. Y es que estaba. Ahora donde estaba Palermo. Lo raro ha sido. Lo sencillo que ha sacado el Villarreal. El balón parado. Porque. Con el entrenador que tiene. Que es un entrenador. Que le da mucha importancia. Sí. A las jugadas. De estrategia. O balón parado. Pues demasiado sencillo lo han sacado. Ahí juega Mitchell Salgado. Va a tener que estar muy atento. Sobre todo en corno. De manos laterales. El Madrid. Porque. Porque el Villarreal. Ese tipo de jugadas. Los trabaja muy bien. Sí, sí. Lo mismo que también forma parte de la estrategia. Eso. En sacar dos o tres rutinariamente. Cualquier cosa es posible. La verdad es que en ese aspecto. Impecable. Como en otras muchas cosas. La labor. Vamos a ver ahí la caída de Flavio. Era Quique Medina. Que ya ha hecho dos seguidas. Ahí desentendiendo. Se pudo haber hecho daño. Flavio Conceizado. La falta puede ser peligrosa. Buscando la incorporación. Reina. Colocando. Las unidades que van a integrarse en la barrera. Galván es el que marca la posición. Veíamos el rostro de Figo. Está a su lado Roberto Carlos. Galván. Porque López Víctor. El golpeo de Roberto Carlos. Uf. Ahí Víctor. Qué peligro. Conduciendo ese balón por el centro. Apunta al estado de robárselo. ¿Eh Luis? Sí. Pues muy complicado un balón que si te roban ahí es casi peligro. Roberto Carlos que ha intentado que el balón te gana en la hierba. Pues porque hay mucho rocío. Hay humedad en el campo y el balón se ve que va rápido. Y si pega en el suelo pues sale disparado. Ha dormido media tarde en efecto. Y eso ha provocado que el campo esté particularmente rápido. Ahí juega Zidane. La presión de Quique Medina. Se marcha el francés. Ahí le espera Josico. Se lo ha arrebatado con calidad Josico. Tiene el juego internacional sub-21. Ahí juega Farinos. Recibe Jorge López. Ese es Farinos. También se aplica el trabajo de la presión Ronaldo. Se toma un respirito el Villarreal. Minuto 27. Camino del 28. Yo creo que es la primera vez que los dos equipos juegan un poquito el balón en la horizontal. Sí, se trabajan un respirito los dos equipos porque estaban jugando con muchísimo ritmo. Partido muy de ida y vuelta. Vamos a ver. Uy, Farinos. La buena maniobra. Jorge López. Como fueron los dos jugadores del Real Madrid. A bloquear esa pelota. Eso es Josico. Palermo que lanza la pared con la pierna azulga. Galván con Zidane. Pues le va a tocar el balón Galván pero me parece que se había marchado ya completamente. Habrá saque de puerta para el Real Madrid. Cuánto me dio un respirito porque ya hacía falta. Sí, sí. Hombre, genético casi. Quizás es normal al comienzo del partido que haya mucho ritmo, haya mucho dinamismo. Pero a estas alturas lo normal es que también con los dos equipos. O un equipo intenta bajar el ritmo. Quizás al que más le interese bajar el ritmo es el Real Madrid. Sí, es Palermo el que hacía el movimiento, Víctor. Ha recuperado el Villarreal. Nos informan a nuestros compañeros por línea interna. Es un trabajo impecable que el apagón se ha debido a un rayo de una tormenta próxima. Y se han fundido, se fundieron momentáneamente dos torretas. Ya les digo que ha llovido hace poco por Villarreal y ahora la tormenta pues sigue por el litoral castellónense. Dos torres, exactamente. Mueve la pelota el Villarreal. Ese es Guaire, el movimiento de Farinós. No hubo buen pase para Palermo. Se anticipó bien Iván Elguera. Puede montar ahora contra el Real Madrid. Ha robado Jorge López. Vuelve a fallar. El equipo blanco en la salida. Jorge López. Para Guaire. Buena la maniadora de Guaire. Buscando la incorporación de Víctor. Víctor dentro del área. El servicio de Víctor. Roberto Carlos, qué cosa tan rara. Ese balón se ha marchado por la línea de fondo. Qué cosa tan rara. Menos mal que el balón fue fuera por la afición de Roberto Carlos ahí. En fin. Son amigos, ¿eh? Se está equivocando lo que comentamos del juego por el medio. Elguera perdió un balón ahí en el medio importante. Cuando el equipo estaba saliendo. Y le ha podido causar un destrozo en defensa. Vamos a ver la entrada de Ballesteros. Le hicieron el aclarado para que pudiera entrar el central. Qué balón tan franco. Acaban de mandar fuera. Ballesteros. Minuto 30. Pues se podría calificar como tercera ocasión o tercer acercamiento. Notablemente peligroso del Villarreal. Y aquí el exceso de confianza de Roberto Carlos. Es que, en fin. Lo hace él que es excepcional desde todos los puntos de vista. Pero, en fin, ahí... ¡Ay, preocupate que no estás teniendo faena! ¡Fíjate! Bueno. El movimiento de Guaire. Lo que decíamos en realidad del ritmo, ¿no? Yo creo que este ritmo al Real Madrid no le viene bien. Que sea tan de vuelta. Necesita más contrar el juego. Necesita más tener la iniciativa a parar el partido. Pues porque lo que hablamos del miércoles. Y en cambio del Villarreal, le viene fantástico meterle ritmo, meterle velocidad. Porque ahí quizás, durante el partido, ahí el Madrid lo vaya a sufrir. Había hecho bien a Diagonal Guaire. Vamos a Portillo, a Guti y a Rubén. También a Miñambres, en primer término del banquillo del Real Madrid. Esa es la llegada de Ballesteros. Poderosísimo. Y como debe ser, rematado un balón parado en la pelota de un córner, ¿no? En carrera. Para nada que te pillen parados en un carrera es la forma de atacar un córner. Ahí se fue Zidane. Evite que la pelota se vaya por la línea lateral. Aplicó bien el de la ventaja Alexis Pérez Pérez. Ronaldo. Ronaldo para Raúl. El balón era bueno. No pudo controlar Raúl. Bueno, ya era con calidad. Y con sangre fría Ballesteros. Sancando la pelota jugada, ¿eh? Ballesteros que se fue a echar una mano a Jusico. Porque Jusico estaba fuera de sitio. Jugaron muy bien el Madrid. Enseguida recuperó la posición. Y hizo una jugada defensiva, francamente, buena. Ahí tiró de corpulencia, de envergadura. Y es un jugador que para lo corpulento que es y lo grande que es, es un jugador relativamente rápido. Ahí se equivoca el Madrid. La circulación de la pelota. El balón se fue por la línea lateral. Ahí se queda de banda para el Villarreal. Ahí juega Quique Medina. Ahí ha jugado Farinós para Jorge López. Le hizo el desmarque Víctor, pero se quedó. No ha habido entendimiento ahora entre los dos futbolistas del equipo amarillo. Víctor, que no está acostumbrado a jugar en esa posición. Es un jugador que juega más de enganche o de segundo delantero. Y por eso, pues no acaba de aparecer. No acaba de encantarse cómodo. Y cuando aparece, fíjate que siempre se mete para adentro e intenta coger la posición natural suya, que es la de enganche. Suena el A por ellos. En el Madrigal. Echa el Salgado. Abón. Aparece Zidane. Estaba en la presión Farinós. Ahí saque de banda el Madrid. Lleva dos ataques. Perdió el balón fácilmente. Sí, no se encuentra cómodo. Necesitas un equipo que necesita el balón. Necesita tocarlo varias veces para encontrar el juego. Para encontrarse a sí mismo, para encontrar el sitio y no acaba de aparecer ese juego que a él le da tan bien. Qué bien Flavio. En el apoyo con Elguera. Vaya golpeo de Elguera ahora. Buenísimo, pero demasiado telegrafiado para la posición de Josico. Había anticipado ahí la defensa del Villarreal. Ahora lo hace la del Real Madrid. El balón suelto lo va a recoger Figo. Con él está Galván. Flavio. Cambiaso. Ahí está la presión del Villarreal que se queda a la presión ahí en el medio de campo. Y en el momento que el Real Madrid toca tres, cuatro veces, se viene en rapidísimas cosas a defenderse. Ahí hubo falta sobre Figo. Iba a la presión Quique Medina. Se duele Figo. El portugués se duele de su tobillo derecho. Lleva a saltar, pero le toca. Pintera con pie y ahí duele. Pues me da la impresión que Quique Medina lleva aluminio. Y ahí no se está confiando nada agradable. Todo Figo se le está pidiendo a Flavio. Y hoy disparo. Flavio puede ensayar el disparo. El brasileño. Que amagó. Prefiere seguir conduciendo. Bueno, pues, buscaba la línea de fondo. La forzada saque de esquina. En la lucha con Galván. Se metió en un lío y al final lo arregló un poquito sacando un perner para su equipo. Es que tiene muy buen disparo, Flavio. Lo que pasa es que en el segundo control, yo creo que se ha ido un poquito y ya se escoró demasiado. Y era complicado el disparo. Reina pendiente del pensamiento de Raúl. Zidane vigilado por Guaire. Ese balón a punto de llegar a ser tocado por Pavón. Lo recupera el Villarreal. Guaire. Se despliega Farinós. Rebaja a Pavón. Aparece Jorge López. No hay dificultades en el Villarreal para sacar la pelota jugada. Lo ha arreglado bien Josico. Se la está pidiendo Farinós. Busca en el cambio de orientación a Palermo. El remate de Palermo, según le fue. Pues no se ha ido tan lejos, eh. Me da la sensación de Casillas. En el momento que ha hecho Farinós el cambio de orientación. No sabía muy bien dónde estaba colocado. Y por eso el disparo de Palermo, que la han enganchado relativamente bien. Pero que le se le ha ido bastante lejos del palo. Fíjate que en otra situación. Si él hubiera estado bien ubicado y estuviera seguro dónde estaba. No le hacía falta ni tirarse, ¿no? Se le va a ir cubriendo en efecto la trayectoria. La posible trayectoria de ese remate difícil. Pero... Inofensivo de Palermo. Le juega Roberto Carlos. Flavio. Llega Palermo en la presión. Ese es Elguera. Presiona también el público del Madrigal. Salgado, Fillo. Ha robado Palermo, que está muy participativo. Ahora se quedó corto ese tacón. Hubo falta de Galván. Aplica la ventaja. Pérez, Pérez. Flavio. El juega Figo. Mucha gente por el centro, Luis. Mucha gente. Ya lo comentábamos. Cuba sabe, Flavio, que el Madrid su potencial lo tiene por el centro. Que también es capaz de dar dos bandas. Pero le está atacando muy bien el centro y no acaba de sentirse cómodo. Figo también, Galván, está muy encima de él. Duaire está siguiéndole mucho a Roberto Carlos y no acaba de estar cómodo tampoco. El amago de Luis Figo. Aguantó bien Galván. Habían tocado muy buen balón a Raúl, ¿así? Nos estábamos callando para ver lo que hacía Figo, pero como amagaba, amagaba, amagaba y íbamos a seguir con lo que estábamos hablando. Nos ha regateado incluso Figo, que ponaba ese balón. Lo despeja Palermo. Ponaba como un córner abierto. Lo vuelve a intentar el portugués. Se ha anticipado la reina, Raúl, que se ha llevado un buen golpetazo. Es Míchel. Palermo jugando lateral. Se ha quedado el hombre ahí. La ha echado una mano. Estaban pidiendo el jueves del Villarreal que se mandase la pelota fuera porque se había quedado Raúl. Palermo que saca de banda. Está motivadísimo. El argentino ha tocado ahí Michel Salgado. El balón golpeado por Flavio para Farinos. Con el criterio baja la pelota al suelo. Juega el Villarreal y es Jorge López. Me parece Víctor. Ya le tiraba el desmarque Palermo. Amaga Víctor también. Ahora el toquecito de Palermo para Jorge López. Demasiado largo, cambiaso. Con calidad. Jugado para Salgado, pero vaya si tomó ahí riesgo. Dificultades ahora para que saque la pelota jugada al Real Madrid. Para Pavón. Roberto Carlos. Llega Zidane. Ahí va a aparecer Raúl. Tiene por delante a Roberto Carlos. También a Cambiaso. Ese es Flavio. No arriesga la pelota ahora al Real Madrid. Ronaldo también se suma a la participación. Ese es Zidane. La está pidiendo Ronaldo entre líneas. Zidane para Figue. Puede colocarle el portugués. El servicio del portugués ha tocado en Galván. A las manos de Reina. Ahora el balón es para el Villarreal. Víctor. Vuelta al ritmo en este sprint final de la primera parte. 38 para 39 de la primera mitad. Sí. Se mantiene el empate a cero. Se le fue el balón a Víctor. Perdón. Primera vez que se pone en pie Vicente del Bosque. Flavio. Tiene el gesto de Guay. Dependiente de la subida de Roberto Carlos. Y desentendiendo desde Flavio. Aparece ahí Ronaldo. Ese es Cambiaso. A excepción de Palermo. Todos los jugadores amarillos detrás del balón. Guardando huecos. La penetración ahora es de Salgado. Se le fue el quiebre. Ha despejado Galván. Ahora la contra puede ser amarilla. Víctor. Qué buena la maniobra de Jorge López. Ha recuperado Luis Figo. Luis Figo para Ronaldo. El balón que se queda a mitad de camino. Dudó Reina. Pum. Con fin. Estuvo especialmente decidido. Ronaldo. Se mató el balón. Sí. Cuando caía el balón. Parecía que se podía quedar. Pero en el momento que pega en el balón en el suelo. Sale despedido. Que es porque el campo estaba mojado. Y entonces enseguida sale. Ronaldo. Y luego. Porque también dudó Reina. Posiblemente estuvieron fuera de juego. Sí. Y en esa vida ya. El balón se le fue. Se le fue lejos. Sí. Había posicional de Raúl. Y parecía que Ronaldo. Pues posiblemente estuviese un poquitín adelantado. En esa buena jugada del Real Madrid. La Figo caía al suelo. Recupera Víctor. Ya está Farinós. Siempre ayudando. La incorporación de Guaire. Fue un poquitín parsimonioso. Farinós. Y luego arriesgando mucho el pase. El problema también que tiene el Villarreal. Que se mete muy atrás a defenderse. Pero tampoco tiene arriba a nadie rápido. El único puede ser Guaire. Pero Guaire está muy pendiente de lo que hace Roberto Carlos. El único delantero que tiene referencia es Valermo. Y no es un jugador rápido. Por eso va a tirar. Ronaldo. El golpeo de Ronaldo. Se le ha marchado muy desgraciado. Porque tropa 100. Un jugador del Villarreal. Que a este no lo podemos dar medio metro. Sí. Por eso decía que el Villarreal le está costando muchísimo llegar a la portería de Casillas. Porque se defiende muy atrás. Y para llegar tienes que atacar con más gente. O con un jugador que sea muy rápido. Y que ahí en la contra lo puedas aprovechar. El sexto corner del Real Madrid lleva cero de esa estadística el Villarreal. La pelota se marchó. Hizo el efecto de salir y entrar. O tanto saque de puerta para el equipo de Benito Floro. Nos van a dar la sensación. Fíjate, ha tirado seis corners el Madrid. Y los corners que estiran no dan sensación de peligro. Los tiran por tirar. Y yo creo que eso se tendría que aprovechar. Algo más de lo que la aprovecha el Real Madrid. Yo me acuerdo de esa época. Por supuesto la de Milinko Pantic con el Atlético de Madrid. Fíjate aquel año, ¿verdad? El Atlético de Madrid ganó, metió goles y ganó puntos gracias a los corners. Y a la falta de ese hombre. Y la época del Valencia. ¿Te acuerdas de Kempes y de Reiner von Hoz? Kempes los acaba con el efecto. Bueno, y otros muchos casos, ¿verdad? Esa es la época del Madrid con Floro. Seguro. A veces sacamos provecho. Hubo goles y goles importantes que nos dieron puntos. Y cuando estás hablando de una liga tan competida. Donde, fíjate, la liga estás a tres puntos en cuatro equipos. Sí, sí. Y tú puedes sacar... Vamos a ver, ese balón ha tocado Iván Helguera. En la frontal, Farinós. Si tú puedes sacar seis, siete, ocho puntos. Claro. La estrategia, fíjate, la ventaja que tendrías ahora. Sí, sí. Pues para estar libre en solitario. Hablando de esa estrategia, curate con el albacete. Jugaba Oscar, el que ahora está en el español. Un golazo que le hizo al Real Madrid. Seguro nuestros tres espectadores se acordarán. Y, bueno, enfadado, Benito Floro. Y también Vicente del Bosque. Expeditivo. Ahí está Luis Figo. El red balón de Luis Figo. Y la pelota se marcha por la línea de fondo. Tanto remado para quedarse en la orilla. El saque de fuerza para el Villarreal Largo Reina. Buscando a este hombre. En fin. Ahí quiso controlar con la cerda porque él es cerdo. Sí, tiene un problema con el... Con el balón. Y lo que te decía, es un hombre de área. Si lo sacas del área y tiene que venir a echar este tipo de manos. De trabajar en defensa. Y lo sacas del área donde él se encuentra a gusto. Pues no acaba de estar. Y por eso los problemas que está teniendo el Palermo. Con el gol este año. Qué bien ha jugado el Villarreal. Aprovechando la espalda de Roberto Carlos. Ahí baja el brasileño. Víctor dentro del área. El quiebro. Ante Iván Elguera. Buscando a Palermo. Oh, se metió ahí Michel Salgado. Y evitó que pudiera primero buscarlo con la cabeza. Incluso con el pie el argentino. Víctor que dejó la banda izquierda. Se fue a buscar ese balón. Profundo. Es un jugador contuyo y muy bien la jugada. Ahí hizo un recorte. Buscó el segundo palo. Y Palermo que no llegó. Buena jugada del Villarreal. El Villarreal ahí acercándose con notable peligro. Con bastante sensación. Ha despejado Roberto Carlos. Estamos en el último minuto de esta primera parte. Más lo que decía prolongar el colegiado. Quizás ese pequeño palón por el apagón. Un minutín. O dos. Seguramente llegaremos hasta ese momento. Ese es el criterio de Alexis Manuel Pérez Pérez. El colegiado de Canario que está dirigiendo este partido. Que marcha con empate a cero. Entre Villarreal y el Real Madrid. No hay gol. Pero está entretenido. Los dos equipos buscando claramente las áreas. Todo de ida y vuelta. Y aunque no ha habido grandísimas ocasiones y sensaciones. Golpe fuerte al primer palo. Ahí está Jorge López. A las manos de Iker. Sí, te lo decía porque se estaba tocando el pelo Víctor y jugaba. Me han cambiado de tu época ya. Me han cambiado ni él porque ha pasado cuantos años. Claro que sí. Esto por si acaso hay que hacer un curso de casi todo. Vaya balón que ha colocado Ballesteros. Demasiado largo. Al córner. Bueno, entre otras cosas por eso jugaba de central. No estaba en su situación natural. El subir la banda se ve que no es lo suyo. Buen partido, desde luego, que está haciendo Ballesteros. Bueno, se ha empleado con dureza, salvo esa llegadita por detrás sobre Ronaldo. Que está, por supuesto, más que en lo razonable, desde luego. Partido de guante limpio. Hasta el momento que se van a meter una tarjeta amarilla. La que ha visto Michel Salgado. El golpe de Iker. Y no llegamos ni siquiera al 46. En el 45 y 34 segundos. De esta primera parte nos quedamos. Alexis Manuel Pérez Pérez. Dirigiendo este partido entre los hombres de Palermo. Y los de Ronaldo, Raúl Zidane. Con empate a cero. Una buena primera parte a pesar de que no ha habido goles, Luis. Sí, una buena primera parte. Bueno, casi un tiro de por regular, ¿no? Yo creo que el Villarreal lo que está evitando es lo que le pasó el otro día al Alavés. Que metió la línea defensiva muy adelante. Tenían muchísimo espacio los delanteros. Sobre todo Ronaldo. Para aprovechar esa carrera que tiene tan potente. Y por eso veo que el Villarreal se repliegue. Y se venga tan rápidamente a defenderse en su área. Y le esté costando tanto a Madrid a cerrar el juego. Y a dar con profundidad. Lo dejamos en regular y entretenida. En esta primera parte. Entre el Villarreal y el Real Madrid. Vigamos a Sergio García en el palco presidencial de este Estadio Madrigal. Tiempo de descanso en efecto. Aquí en Villarreal en efecto. Hacemos una pequeña pausa. Volvemos con todos ustedes. Cuando vaya a comenzar el segundo tiempo de este Villarreal 0. Real Madrid 0. Hasta luego. En el área muy bien. No se han jugado con muchísimo peligro. Pero fuera de ella baja muchísimo. El remate. Como hemos comentado el comienzo de la transmisión. Palermo y Víctor. Que son las dos puntas del equipo de estuendo. Que se han jugado con esa jugada. No marcan desde el 5 de enero. Cuando ganaba un 4-3 en el Atlético de Madrid. Ya ha pasado tiempo. Y no se por que se han jugado a suelo. Porque la jugada yo creo que es fenomenal. Un candidatación fantástico. Perfecto de Jorinos. Y el remate muy bien dirigido. Pero que no ha acertado con la portería. La jornada 26. Que ustedes van a poder seguir en sistema de pago por visión. Deportivo Radio Vallecano. A partir de las 9 menos cuarto. Para mañana a las 5. Véptico Madrid Celta. Véptico Recreativo. Valladolid Sevilla. Osasuna Mallorca. Español Málaga. A las 7. A la vez Fútbol Club Barcelona. Y además por supuesto. Multifútbol. Con Enrique Marques y Juan Manuel Luis. Esta es la jornada 26. La que se disputa a lo largo de este fin de semana. El próximo será la jornada número 27. Antes del parón. Con ese partido que tenemos internacional. Con ese partido. Y después de los encuentros. Barça Racing. Valencia Español. Red Social Villarreal. Celta Athletic de Bilbao. Malaga Betis. Sevilla. La B. Recreativo. Osasuna. Y Mallorca. Patadolid. Con sistema de pago por visión. Y por supuesto con multifútbol. Tiempo de descanso. Bueno. Se pueden intuir algunos cambios. En la memoria de todos. Pues. La caída que aporta Guti. La fuerza que puede aportar Solari. La capacidad goleadora de Portillo. Parece que son alternativas. Según vayan transcurriendo los minutos. En el Gran Madrid. Sobre todo alternativas que le darían. Yo creo. Más frescura en ataque. Que le está faltando al Madrid. Pues porque. Lo que comentábamos. El Villarreal está trabajando muy bien. Ese repliegue. Y yo creo que sobre todo. Solari podría. Trabajar muy bien esa banda izquierda. Porque el. Guadro lo está tapando muy bien. A Roberto Carlos. Por sí que está muy encima de Ciudad. Y no acaba de sentirse a gusto. Y. No recuerdo ninguna. Ningún acercamiento del Madrid. Por parte. De aquella banda. Entonces. Yo creo que Solari es un jugador. Que en uno contra dos. Se maneja muy bien. Que tiene muchísima profundidad. Y que le podría dar. Más llegada al. Al equipo. Al equipo blanco. Bueno. Ya ven. Que hay algunas rimas. Rimas consonantes. En el plan de ese pareado. Están los poetas en el Villarreal. Bueno. También. En el Villarreal. Pues incluye que pueda tener sus minutitos. Benigris. A lo largo de esta segunda mitad. Un buen jugador. Que debutó con gol. Y que se ha traído Floro de México. Y poco a poco le va dando entrada en el equipo. Bueno. La verdad que lo conocemos poco. Pero. Lo poco que ha jugado. Para ser un delantero. Y lo que se pide a un delantero. Es que al goles. Mejor aval. Acertó. Y yo creo que acertó. En un partido muy comprometido. Con el Braille. En el que se le había complicado. Y a último. Pues pudo ganar el partido. Ronaldo. Haciendo. Últimos ejercicios de calentamiento. El Guere y Pavón. Imaginando acciones defensivas. Y yo creo que el partido necesita un gol. Necesita un gol rápido. Para que se anime. Para que se vean. Mejores cosas. De las que se han visto. En la primera mitad. Porque estaba todo el mundo muy pendiente. De no perder la posición. De la marca. De que no me cojan a la contra. De no perder el galón. Entonces. Los dos equipos están pendientes del otro. Pues no se acaba de. De ver frescura. Y de que la gente. Pues se suelte del todo. Ha comenzado en la segunda mitad. Estamos repasando así visualmente. En el Villarreal no hay ningún cambio. En los futbolistas. En el terreno de juego. Tampoco. En el Real Madrid. Ese balón de Palermo. Para la incorporación de Palinol. Por lo tanto recuerden. En el Villarreal. El Reina en la portería. Josico Ballesteros. Fique Alvarez. Galván. Línea defensiva. Fainowski. Medina. Doble medio centro. Güell a la derecha. Jorge López a la izquierda. Víctor y Palermo. Como hombres más adelantados. En el Real Madrid. Que el Casillas. Salgado. Liguera. Pavón. Roberto Carlos. Flavio. Cambia a la derecha. Bastante bien. Raúl. Raúl. Ahí ha tocado Raúl. Para Figo. Golpeó la defensa amarilla. Con toda la ventaja del mundo para que controle Cambiaso. Buscando a Ronaldo. Ronaldo para Raúl. Ha despejado Ballesteros. Balón blancito que parecía mucho más complicado. Ese es Iker. La pugna entre Víctor y Michel Salgado. Michel para Cambiaso. La presión de Farinós. Con la maniobra de Elguera. Elguera para Iker. Se ha hecho daño Elguera. Ya ha pisado Farinós. Se ha hecho daño Elguera. No pita falta Pérez Pérez. Y se quedó peligrosamente ahí tendido Iván Elguera. Juega Raúl. Ese es Figo. Ahora penetrando por la otra banda. Allí se mantiene esperándole Galván. Ese es Zidane. Seguido por Fosico. Flavio. El movimiento de Michel Salgado. Aparece Raúl. Raúl para Zidane. La escuela como recurso. Le puede caer el balón a Michel Salgado. Tocando Michel Salgado. Cambia. Se ha hecho el balón que le puede haber llegado a Ronaldo. Pero se anticipa Ballesteros. Y luego de nuevo el balón rápidamente el Villarreal. Juega Roberto Carlos. Póngase el disparo de Roberto Carlos. Y el golpe de Roberto Carlos. Trepezó. En un fútbolista del Villarreal. El saque de esquina contra la meta de Reina. Está creando algún problema el Real Madrid con el cambio de... Sigue por la izquierda porque Galván sigue todo el rato allá. Se queda además en los cómics para vigilar al portugués. Ahora el disparo de Roberto Carlos se ha marchado muy desviado. El rato estadístico del Villarreal nunca ha ganado al Real Madrid. Siete partidos, un empate, seis derrotas y tres de ellas en este estadio en el Madrigal. Ahí juega Víctor. Ese es. Jorge López. Aparece Guayde. Se fue un poquito Farinós. La llega Pavón. Qué bueno ese balón para Guayde dentro del área. La ocasión para el Villarreal. La ocasión para el Villarreal. Se fue de fuera. La ocasión para el Villarreal. El Guayde aguantó. A ver si Iker se iba al suelo. Quiso ajustarse. Ha marchado fuera. Minutos cuatro de la segunda parte. Qué bien lo vio Jorge López. Triangularon fenomenal. Guayde que... Que tiró una pared con Farinós. Farinós que no se la devolvió. La bajó de cara para Jorge López. Guayde que siguió en la carrera. Y un hueco. Y el pase perfecto de Jorge López le dejó solo a Guayde. Calidad porque la quise picar. Y yo creo que era lo único que le quedaba. Porque así ya se había aguantado muy bien. Pero le pegó en el palo y se le dejó fuera. Ahí ha caído Zidane. Está todo hace el daño el francés. Cuidado es Guayde. Hacia el gesto de Roberto Carlos de tranquilos estoy yo. Ahí aparece Farinós. De nuevo Guayde creando problemas por la banda. Se echó muy largo ese balón. El remate a las manos de Iker. Como llega ahora el Villarreal. Y además por la banda de Roberto Carlos. Sí, por la banda de este hombre que está trabajando muy bien. Tanto en defensa. Está haciendo grandísimos recorridos. Y en estas dos últimas jugadas. Pues está muy brillante. Tirando esa pared y luego siguiendo la jugada profunda. Y no ha estado tan definidora a la hora de encarar la portería. Tiene que tener el Real Madrid cuidado con este inicio del Villarreal. Sobre todo en ataque. Porque el encajar un gol sería muy complicado para la vuelta. Veíamos a Guti y a Meñambres. Me ha parecido realizar ejercicios de calentamiento. Puede llegar el momento de minutos de descanso. Palermo que se la quería dejar. Ah, Guayde ha habido falta de pavor. Así lo entiende Pérez Pérez. Puede ser una ubicación peligrosa. Sí, otra vez. Están haciendo la misma jugada. Palermo que viene a recibir. Guayde ya estaba buscando la banda derecha. Palermo ya quería dejarla de cara. Porque Roberto Carlos había quedado mirando el balón. Hay que tener cuidado con el Real Madrid con las llegadas de Guayde. Que está llegando fenomenal. Y los compañeros lo están viendo francamente bien. La puede tocar Farinós. Que tiene calidad para ponerla. Vaya barrera. Ronaldo, Zidane y Zidane. Por si faltaba poco, Flavio. Y tal Roberto Carlos. Fíjense la barrera del Real Madrid. Toca Farinós. Despejó a Ronaldo. Ese es Galván. Ha tocado Flavio. Vaya balón que mató a Flavio ahí en el centro del área. En la frontal. Que bien Farinós. Para Ballesteros. Le fallaron. Pues que cogió el respeto de esa pelota. Ballesteros otra vez. Que sabía que eran en la jugada de balón parado. Fíjate la que ha robado ahora Ballesteros. Bueno lo que ha hecho Ballesteros. El taconazo Ballesteros. Ha despejado Pavón. Vaya caño de tacón que le ha hecho Ballesteros. Lo voy a tocarlo. Vamos a descubrir a un extremo de lucha ahora. Garrincha. Sí. Se quedó en la jugada antes del balón parado. Calidad. Estudió muy bien. Qué bien. Ahí le tiró el taconazo a Roberto Carlos. Que no se lo esperaba. Que le hicieran eso. Muy bien Ballesteros. Excepcional. Vamos a ver que el Villarreal está apretando en este arranque. Pero a balón parado puede crearle muchos problemas a Gran Madrid. Bueno pues Ballesteros o tienen un problema físico. Porque bajaba literalmente andando. Mientras sus compañeros tenían la posesión de la pelota. Y además con cierta parsimona. Palermo para Jorge López. La penetración de Jorge López. Qué control. De Jorge López. Ahí le tapa la posibilidad del centro. Michel Salgado. El servicio es bueno. Palermo. No lo dejó acomodarse Roberto Carlos. Fíjense si el balón tenía efecto. Tenía salido por la línea de fondo. Vaya balón que ha ganado Palermo. Guaire. Y ahora lo ha ganado también Roberto Carlos. Está el partido bonito. Quizás técnicamente no sea ningún prodigio. Pero vaya si hay pasión y hay... De casi todo. Menos goles. Esa pelota suelta para Kike Medina. Posición reglamentaria de Palermo. El servicio de Palermo ha cortado Tabón. Y ahora el control de Zidane. Así se falta un balón. Juega Raúl. Para Zillo. Caído Ballesteros a la banda. Se marchaba el portugués. El balón tropezado. Sí. Ligeramente en el 10 blanco. Es para el Villarreal. Vamos a meter el partido ahí. Más fase de tensión. Sí. Sobre todo para el Villarreal. El verse que está apretando. Que está chuchando. Que está llegando. Un jugador más raro, ¿no? Sí. Yo creo que no hay nada. Pues le va a dar ánimos para encarar esta media hora que queda. Y de momento pues que está jugando muy bien. Y está llegando con cierta claridad al área de Madrid. Ahí juega Farinos. Miroto 9. Ya rebasado el camino del 10 de esta segunda parte. 0 a 0 en el Madrigal. Guaire con él está Roberto Carlos. Vaya la acción del Villarreal. El golpeo. Se marcha afuera. Se la pedía Víctor. Se la jugó Guaire. Guaire que lo está haciendo todo bien menos el remate. Está jugando. Está tirando paredes. Está llegando con profundidad. Y ahora va a rematar por no estar, no acaba de estar acertado. Ciudad P que, que bien ha seguido esa, esa jugada, esa pared. La ha querido pegar con la puntera y la ha pegado con el exterior. Demasiado flojo se la dio fuera. Se disculpaba ahí con Víctor. Y el hombre en su afán por seguir la jugada, yo creo que incluso se había metido hasta fuera del juego en el golpeo, en el momento de golpear a su compañero. Y necesita el Madrid algo, ¿no? Andrés Lugo creo que necesita tener el balón. Necesita entrar más en contacto con eso que lleva ahora Flavio. Y yo creo que hay un hombre que está en el banquillo que ese tipo de funcionamiento lo hace muy bien, que es Guti. El movimiento de Luis Figo, también está Calván. De nuevo el quiebra del portugués. Bueno, bueno. 39º Amago de Figo. Uf, ahí Reina, que ha dudado. El balón que se le queda a Zidane. Ahí crea muchísimo peligro Zidane. Cambiaso, cambiaso para Raúl. Se anticipó bien la defensa amarilla. Nadie le avisó a Reina que podía haber atajado ahí, ¿eh? La cantidad de Amagos que ha tirado Figo tiene que estar muerto. Porque amagar para un sitio, amagar para otro. Frenar, parar. No se te deja liquidar. Había habido falta de Roberto Carlos que viene bien para que se toque un poquito el ritmo. Miñambres y Guti. Pues posiblemente Figo. Si Miñambres entra en el terreno del juego, sea el que tenga descanso. Ay, que no tenía sitio y ha sacado el centro más de donde. Sí, sí. Como mete el pie abajo. Parece una cuchara enteramente. Flavio. Mueve la pelota al Real Madrid. Minuto 11. En esta segunda parte. Flavio que se decide a progresar. Interdió. Recupera a Josico. Se mete en el lío el solo. Tiene un compañero aquí en la izquierda, Zidane, para dar el balón y irse un balón. Y a Guayre le ha pasado lo mismo. A veces los jugadores se complican demasiado la vida. Conducciones muy largas, muchas imprecisiones. Y otros se equivocan, como en este caso Ronaldo. Yo creo que... Además en este momento es donde parece que nadie coja la manija. Es donde tiene que el Madrid enganchar el balón. Empezar a tocarlo, a tener la iniciativa, a tener la posesión. Y a partir de ahí, en dar un maletazo a la mesa y decir que... Que yo soy el equipo grande y voy a buscar el partido, ¿no? Porque... Porque el que va de líder es el Madrid. Y que tiene que exponerse en Madrid. Y que tiene que ir a buscar el partido es el Madrid. El Real es muy aceptado, desde luego. Y está metiendo el partido en el camino que menos favorece al equipo blanco. Flavio con condicciones muy largas. Puebla para Pavón. Este se la agarra Roberto Carlos. Ahí aparece Zidane. Anima el madrigal a su equipo. Ese es Raúl. Raúl para Figo. En el servicio de Figo. Tropezó en la mano. Toma la involuntaria para hacer claro que... Así fue Dick Albán. Después la Víctor. Bien sobre Fique Medina. El despliegue de Fique Medina. Que viene sacada por la jugada del equipo amarillo. Al piececito. Jugando al espacio ahora. Ese es Fanny Nos. Llega a cambiar su ayuda. Que bien de un lado a otro el equipo amarillo. Guaire se la deja a Jorge López. Que bien Flavio en el equilibrio. Sensacional ahora el brasileño. Qué noche de fuerza. Y también de colocación. Y luego conduce mucho. Sí porque era una jugada complicada. Había metido Fanny Nos un cambio de orientación. Y Flavio ha venido muy bien a la vida con Roberto Carlos. Ahí juega Flavio. Palón muy expuesto ahora para Zidane. Ahí por lo menos se maneja tan bien Flavio. Es un hombre que trabaja muchísimo. Pero con el balón le cuesta estar a la altura de los compañeros. Ha tocado ahí Ronaldo. Ronaldo que pone en cara a Ballesteros. Ronaldo dentro del área. Ronaldo se dejó el valor atrás. Le vuelve a llegar ahora el desveje de Ballesteros. Sí, buscó la derecha. Y tenía posibilidad de buscar la pierna izquierda. Qué bien. Ahora Palón para Zidane. Ronaldo ha caído dentro. No. Pues la media luna. Caído dentro pero estaba fuera claramente. Sí. Ronaldo. Creo que la falta ha sido dentro de la media luna del área. De Quique Álvarez es un lugar peligrosísimo. Pues algo parecido al golpeo de Roberto Carlos de hace algunas semanas. Si mal no recuerdo el día del Valladolid. Cuando hizo el empate a uno en aquella ocasión. Un golpe de dos así por el centro que Bizarri no pudo hacer nada. Está muy parecido, ¿eh Luis? Sí. Estaba perdiendo últimamente el balón muy rápido el Villarreal. Y por eso el Madrid lo estaba aprovechando. Lo estaba aprovechando bien. Y estaba llegando con claridad sobre todo a la frontal del área. Ha puesto el balón figo pero pueden también formar parte de esto de la estrategia. El rostro que veíamos de Roberto Carlos. También se ha puesto ahí para encordear todo lo que se pueda. Vamos a ver. Pues es Fickel que golpea. Al lado del portero que despejó Reina. Reina que lo ha hecho fenomenal. Ha aguantado el palo donde no está la barrera. Que es lo que tienen que hacer todos los porteros. Cada vez los porteros se equivocan y tiran el pasito para el otro lado. Y lo ha aguantado fenomenal. Ese es Flavio. Ahí ha dejado correr el balón Zidane. ¡Oh, qué rápido Zidane! Aunque luego se tiró no pudo evitarlo. Fíjate como Reina se queda ahí. Y ahí asegura. Si se la tira por encima de la barrera. Que no había demasiado sitio. Porque estaba... El balón estaba demasiado en la línea frontal del área. Entonces es demasiado complicado para meterla por encima de la barrera. Yo creo que esa falta era más para Roberto Carlos. Pero bueno. Ahí cada uno está. Vamos a ver Raúl. Es el balón de Zidane. Le cae la pelota a Ronaldo. Ronaldo para Figo. Hasta cuatro jugadores del Villarreal. Rodearon casi automáticamente a Ronaldo. Como a dos. Rodean a Figo. El balón tiene que abrir un poquito. Michel Salgado para Flavio. Le hacía el desmarque. Cambia su golpeo de Flavio. Muy desviado. Ahí saque de puerta para el equipo de Vinito Floro. Sí. Raúl en la jugada de Zidane. Que el Zidane lo vio fenomenal el pase. Se le quedó un poquito corto. Pero Raúl. En el momento que hizo el desmarque. Le perdió de vista a Zidane. Y por eso se dio cuenta tarde que le venía el balón. Y luego Ronaldo pues tampoco ha estado rápido. Pero que le ha venido un balón franco para poder abrir rápido a Figo. Y le ha tocado dos, tres veces. Y le ha dado tiempo al defensor del Villarreal. A venirse rápido a la defensa de Luis Figo. Que bien pabón por arriba. Ese balón lo va a ganar el Villarreal. Sale Quique Álvarez de su posición. Hubo falta de Zidane. Juego rápido. Para la incorporación de Josico. Hauteando el horizonte Josico. El servicio a la frontal donde está Palermo. Se la dejó mal a Jorge López. Aún no se ha recuperado. Ahí faltaban efectivos del Real Madrid. Jorge López tirando la pared con Víctor. El despeje de Pabón. Estaba desguarnecido esa parte frontal. Ya le ha salido con la mano el jugador del Villarreal. Le fue el balón. Le hizo un extraño. Tuvo que ayudarse de la mano para controlarlo este hombre. El hijo de Quique Costas. Está en el B. En el Barça B. Aquí que costa. Sí, está la entrada ahora en el Barça B. Sí, señor. Le ha llevado muchísimos años. Aportando esa experiencia. Ahí juega Flavio. El servicio para Zidane. Y no le dio a ver muy claro. Pensó que era la de Storos y que le pedía dar otra como la de Storos. De ahí el saltito. Sí, sí. Vamos a ver la ocasión que puede ser para el Villarreal. Víctor. El golpeo de Víctor. Lo ha bloqueado. De Iván Elguera. Se queda Iguale que está creando bastantes problemas por la banda. Después de un golpecito. Le falta ahora solo a Ronaldo. Le tocó lo justo. Farinose. El gesto serio de Benito Floro. 18, casi y medio de esta segunda parte. Va a llevar un claro a Flavio ahora. Cambiaso. Pierde el Real Madrid. Una posición clara. La pierde el Villarreal. Muchas imprecisiones. Juega Zidane. Tiene abierta la banda a Figo. Prefiere por el centro. Donde se la cortan. Ahora fue Raúl El Cabriol. Portugués. Bueno. Tiene ojos en la nuca Raúl. Figo. El servicio de Figo. Muy pasado. Saque de puerta para el equipo amarillo. Está el partido en esa fase de indefinición. Que suele abundar en los encuentros. Este afinalito. Quien saque ahora. Sí, la verdad que es clave. Pues si cualquier equipo de los dos es capaz de marcar. Pues la verdad que lo tendría todo bastante bien definido. Pues porque sobre todo yo les veo que físicamente no acaban de encontrarse bien. No acaban de encontrarse finos. No acaban de estar bien con el balón. Los dos de ninguno de los dos equipos. Y entonces si uno fuera capaz de marcar el gol. Pues tendría mucho ganado. Está en esa fase en efecto. El Madrid parece que se está quitando ya el arranque de vértigo que ha tenido el Villarreal en el comienzo de esta segunda parte. Sobre todo especialmente a través de la votación de este hombre. El Villarreal ha continuado en casi todo menos en el rebate final de Ballesteros. Que sigue por su banda. Se está incorporando abundantemente Ballesteros por la banda derecha. Ahí está Zidane. Farinós. Segundamente agente en el equilibrio defensivo. En la presión. Juega Pavón. Abierto para la posición de Michel Salgado. Estamos viendo trabajar bien a Zidane. Por aquella banda derecha. Pero por la banda izquierda pues no acaba de aparecer Roberto Carlos. Zidane por su forma de jugar se mete muy al medio. Y quizás se tendría que trabajar más esta banda izquierda. Pues porque el Villarreal se centra mucho por el medio. Y se defiende muy bien por el medio. Y quizás un hombre como eso Darío le tendría muy bien, pienso yo, a Real Madrid ahora. Claro, hemos visto ahí la posición que es el Real Madrid. Pero el Villarreal tiene más ocasiones de gol. Se despeje ahí ligeramente borrido. Delguera, aunque a un ladito. Para evitar complicaciones al centro del área. Al centro de la frontal. Ahí juega Raúl. Le vigilaba la distancia a Quique Medina. Ya está Figo. Con él está también Quique Medina y Galván. Figo para Zidane. Vaya balón para Raúl. Qué bien Quique Álvarez. Flavio. Se decide al golpeo. Y lo manda muy fuera. Muy, muy, muy desviado. Yo creo que en el momento que él golpea, le dan un empujón, le desequilibran y de ahí se va tan desviado. Que se va tan arriba porque si no, no es normal. Parecía, ¿no? Que al principio de esta sonda partida haber cambios por parte del equipo del Real Madrid. Y, bueno, pues está aguantando el centro del bosque. Ya te digo que yo creo. Es una... Descansito de minutos. Es una cuestión personal mía. Quizá Raúl anda izquierda porque no acaba de trabajar bien. Y el equipo lo está notando, ¿no? Sobre todo en ataque. Ahí juega Michel Salgado. Se vea un poquitín corto. No le llega Zidane. Bueno, pues baja Zidane a intentar poner ahí un poquitín de ritmito, un poquitín de coherencia. Sí, pero fíjate que al momento que él baja a jugar, él solamente tiene el perfil para jugar por la derecha o para jugar con los mediocentros. Pues en la izquierda no tienes a nadie porque él es el que ocupa esa plaza. Ese sitio, en la izquierda ahora mismo no tienes a nadie. Tienes a Roberto Carlos que se cierra y a partir de ahí, Josico que le puede atacar. Pues a mí necesito a alguien que pueda atacar. Sí, el hace con dos contra uno. Josico, el centro es bueno. Muy pasado. Parecía que era mucho más corto, pero sí, sí. Se marchó directamente, se aporta por la línea lateral. Ahí saque de banda para el Real Madrid. Roberto Carlos entre su vocación ofensiva y que Josico y Guayri le están entrando por ahí. Ha perdido de nuevo el balón al Real Madrid que está ahora en esa fase que necesita algo para cambiar la tendencia. Farinó, este puede ser el disparo. El disparo de Farinó, se le queda a Víctor. El rechazo puede favorecer a Palermo. Está en las manos de Casillas. Atentísimo Casillas. Al que definía como intuitivo Benito Florel. Ha perdido el Real Madrid. Vuelve a recuperar el Villarreal. Guayri. Con él está Roberto Carlos. El disparo de Guayri se marcha fuera. Pero ahora el partido está, da más la sensación de estar del lado del Villarreal. Aunque sea en algún rechace. Aunque sea en alguna jugada de este tipo de llegadas de Guayri. Pues porque el Madrid no acaba de sentirse a gusto. Porque no acaba de trabajar. Yo creo que esa banda izquierda que le podría sacar mucho provecho. Y podría equilibrar el juego de ataque. Entra por el medio, entra por la derecha. Y también con la posibilidad de entrar por la izquierda. Ahí ha jugado Farinó para Quique Álvarez. El golpeo demasiado largo. Y además desviado directamente a la grada. Saque de banda para el Real Madrid. El partido muy emocionante. Y muy... Nos tiene a todos un poquito a ver por dónde sale. A ver por dónde... Por dónde revienta el partido. Pero... ¿Entertenido, verdad? Sí, entretenido. Pero a lo que se refiere técnicamente. Un partido pues... No demasiado bueno. Muy soso. Todo el mundo pendiente de no equivocarse. De no perder la situación, la posición. Entonces, ese tipo de partidos... Se hacen muy tragados y no demasiado bonitos. Cómo corre Farinós. Allí se desdobla ahora Víctor. Ese es Jorge López. Jorge López buscando a Palermo. Palermo en el control. Lo que ha hecho Palermo. El remate de Palermo al techo de Roberto Carlos. Ese es Pavón. Pierde rápidamente el Real Madrid. Menos mal que aparecía Dificio. Puede montar la contra ahora. Ronaldo está muy solo. Prefiere jugar al lado de Zidane. Que bien abierto a la incorporación de Michel Salgado. Otriendo en el horizonte. Allí está Ronaldo. Sigue Michel. Zidane. Para Raúl. Se vuelve a obcecar el Real Madrid por el centro. Y ahí fíjense la de camisetas amarillas que había. Con la Flavio. Ese es Raúl. Flavio de nuevo. La apertura a la derecha. Ahora con buen criterio para que Figo lo vuelva a intentar por enésima vez. Con Mel. Como siempre Galván. Y en Figo el disparo. Muy desguero. Llega hasta ahí el hijo se la juego. Entra Guti. Y se marcha Ronaldo. Tira a puerta. La apertación de Ronaldo. Sigue el trabajo que está haciendo Raúl ahora de enganche. Se venía a buscar el balón al centro. Le va a hacer Guti. Se va a meter delante de Flavio y delante de Conce Issao. Y Raúl va a esperar más arriba. A ver si le viene un balón en condiciones. Para poder rematar. Figo que lo intenta. Sin demasiado espacio. Y la banda izquierda que sigue sin aparecer. Sobre todo de parte de él. En el Real Madrid. Bueno, ha sido recibido Guti. Ha tenido mucho cariño por el público del Madrigal. Hubo un leve incidente. Hace algunos... La temporada pasada, creo recordar. Bueno, el público del Madrigal no lo olvida. Pero en cualquier caso todo en títulos bastante típicos. Y que no van a pasar. Afortunadamente ahí. Seguro. Ahí juega Víctor. Trabajando Figo. Se queja Víctor de que hubo falta. No lo entiende así Pérez Pérez. Pues es Guti. Escuchen cómo le sirvan de manera más que significativa. Respecto del resto de compañeros. Ahí juega Zidane. ¿Cómo conduce la pelota Zidane? Todo un curso. Fosito. Fue falta del francés. Se disputa deportivamente. El balón es para el Villarreal. 26 de basado. Camino del 27. Esto se pone serio. Si es que en algún momento no la ha estado. El golpeo largo de Ballesteros. Ahí está la fortaleza de Iván Elguera. Para sacar la pelota jugada. Flavio. Se le está pidiendo cambiaso. Prefiere Flavio a dársela a Guti. Guti para Raúl. Que está ahora más en punto. El poste sigue. De eso de Ronaldo. Guti que vive en el desmarque. Lo que pasa que. En el momento de ver el desmarque. Le pidió con su pierna derecha. Que no es la buena. Pero su vida ha sido con la izquierda. El paso seguro ha sido. Mucho mejor. José María Gutiérrez. Guti. El dorsal número 14 del Real Madrid. Está impecable de forma. Ahí toca Víctor. Se tira el desmarque. Por la banda Galván. Sigue Víctor. El golpe de Víctor. Se marchó fuera. Lo hizo todo. Absolutamente todo Víctor. Con la bicicleta esa. Dejó plantada la defensa del Real Madrid. Sí, fíjate que él está trabajando por la banda izquierda. Pero siempre que aparece pegando el balón. Siempre aparece en situaciones. Cuando él se encuentra a gusto. Que es muy cerquita del área. Y muy ahí en la frontal. El bonito juguero. Que se queja de la mala suerte. De la falta de buena. Del culo defectuoso de Víctor. Es que fíjate. Igualdad. Le ha distado esa puerta. Pero en ocasiones está el Villarreal por encima del Real Madrid. Guti. Qué balón había colocado para Ciudadán. Qué bien. Josico. Está cumpliendo. Con creces en ese nuevo puesto. El lateral derecho. Guaire. Carinós. Josico. Movió la pelota del equipo. Villarrealense. Todavía sigo pensando que tendría muchísimos más problemas Josico. Con un hombre de banda. Con un hombre de banda específico. Como es Solari. Porque es un hombre que uno contra uno va muy bien. Y Josico. Que es un jugador que juega en el centro defensivo. Sí. Pues no se encontraría tan a gusto como se encuentra ahora. Juega Guti. El contragolpe es del Real Madrid. El desmarque de Raúl. El golpe de Guti muy desviado. Bueno, cómo están los ánimos. Tienes que aguantar, eh. Y tener la cabeza fría para aguantar semejante pitada. Y que de principio ya que sales a jugar. Excepto el campo en otra puya. Pero yo creo que Guti ya ha demostrado ese tipo de presión. Perfecto. La sabe aguantar a las mil maravillas. Está sobradamente preparado a un magnífico jugador. Que ya recibe también el reconocimiento del Bernabéu. Y de toda España. Incluye también el Madrigal. Porque saben de su calidad. Pues intentan también desestabilizarle. El famoso jugador número dos. Aunque ahora con esto de las numeraciones de las camisetas. Todo ha cambiado. Raúl es tan fraco. Nada de ser el jugador número 26. Pero claro, es que suena feo. Solo jugador número 26. Sí, a veces. En el resto de Buenos ha mirado en el equipo. Y son todos suplentes, ¿no? De cuando las ha venido el juego. Cuando ha jugado yo. Es verdad. Al 23, al 28. Es verdad. Porque yo me acuerdo. Coco, el jugador que estuvo en el Barça. En el Milan. Llegó el 77. Porque había nacido en 1977. Menos mal que no puso en 1977. Vamos a ver. Ahí se ha equivocado. Roberto Carlos. Cuida a Guaire. Bueno, Guaire que espera una eternidad. Llega Farinós. El servicio de Farinós. A golpear en Roberto Carlos. Se ha equivocado. Porque a veces no se puede jugar tan en cortito. O intentar pisarla en el área. Porque te puede crear un problema serio. Y sobre todo en cuenta en el minuto en el que nos encontramos. Tengo parado. Ahí está. Ahí está. Ahí Palermo. Veíamos el rostro. De Figo calienta Portillo. El segundo palo. La sacó Cambiaso. La recupera Guti. Quería lanzar el taconazo. Se le han cortado. Es Josico. Insiste el Villarreal colgando ese balón en el área. La gana Palermo. Ahí el balón está en las manos de Iker. Esto de Portillo. De Pavón con Palermo. Juega el Real Madrid. Tiene espacio Zidane. Al izquierdo tiene Zidane. La derecha Guti. Más adelante está Raúl. La combinación es con el portugués Cambiaso. Con buen criterio de incorporación de Roberto Carlos. Hace mucho tiempo que no se le dio por esas inmediaciones. Roberto Carlos. Quería jugar al centro. Al corazón del área. Despeja el Villarreal. Minuto 31 de esta segunda parte. Ahora es el Villarreal. El que pisa área madridista. Pero está todo tranquilo. Sí. El Villarreal existe también tiene una paliza. Porque el final tiene el ataque ahora de Roberto Carlos por la izquierda. Que es prácticamente el segundo, primer, segundo ataque de toda la segunda parte de Madrid. El Villarreal prácticamente todo el mundo quitando Palermo. Se repliega. Y claro, eso es un esfuerzo constante que necesita el equipo. Que de aquí a final de la temporada pues lo van a notar. Vuelve a perder el Real Madrid rápido. La posición de la pelota juega Farinós. Gustavo a las flechas. Ha encontrado al pilote que era Palermo. Hubo falta de Flavio. Ha habido falta de Flavio con Ceisao. Qué curado es tener un jugador como Farinós, ¿no? Que aparte del trabajo que te da la brega, el rollo de balones. Entonces, cuando le toca jugar de balón, tener esa claridad. Llevar siempre levantada la cabeza para darle el tiempo y para dar el pase que necesita su equipo. Tarjeta amarilla la que ha visto Flavio. Es la segunda del partido. Antes la vio Michel Salgado. No tiene tarjetas. El Villarreal ahí está Víctor. Hablando con Jorge López. No puede buscar la colocación cualquiera de los dos. Alermo colocando a Farinós. La estrategia del Villarreal. El golpeo se le fue. Y desviado a Víctor. Le preparan más cambios en el Real Madrid. Oscar Miñambres. Parece que es el futbolista. Que va a entrar en el terreno del juego. Por eso todos los números para Fido. Sí, jugolista que también se encuentra muy bien. Que está las veces que le ha tocado jugar. Por eso la onda derecha ha jugado muy bien. Con muchísimo criterio. Y bueno, pues tiene 15 minutos para demostrar al entrenador que se puede contar a él. Hoy Víctor conduciendo quizás en exceso. Llega Michel. Recupera para el Real Madrid. Esperaba movimientos Víctor que no llegaron. El despliegue es del Real Madrid. Salgado. El apoyo con Guti. Llega cambiaso. El balón buscaba a Figo en el corazón del área. En la frontal. Recupera el Villarreal. Fue la farinós. Y así interpona Guayres por la banda. Solo muy expuesto. Para Jorge López. Lo que ha robado Jorge López. Ahí aparece Guayre. Hay mucho peligro para la portilla del Real Madrid. Guayre. Palermo. Palermo. En la diestra. El remate de Palermo. Para Víctor. El remate de Palermo. El balón dando el larguero. Y se marcha fuera. La ocasión del Villarreal. Ha podido llegar el 1-0 en el Madrigal. Se ríe Iker. Se abraza con Palermo. Deportividad exquisita en todos los protagonistas. Que jugada tan rara. Le ha tenido mucha suerte el Madrid. Le ha costado muchísimo replegarse al Real Madrid. Le ha costado una barbaridad. Un doble de balón ahí en el medio. Y fíjate que de los dos o tres rechaces. Se los han quedado a jugar el Villarreal. Pues porque han llegado con mucha y más gente. Y a Madrid le ha costado muchísimo más llegar. Vamos a ver el Villarreal que insiste. Nos llegó por poco Palermo. Que tiró de la picardía. De la mano de Dios. De su compatriota Dígar Bato Maradona. Pero eso era el Villarreal. Es capaz de achuchar. Y de quedarse a jugar en el campo del Madrid. Ese tipo de balones. Le pueden ir muy bien a Palermo. Porque las va a dejar al rechace. Mira. Qué bien. Zidane para Guti. Está esperando por el otro lado. Raúl ya se incorpora también Zidane. Guti. Figo. El remato de Figo. El balón se marcha al lateral. La contra del Real Madrid. Buscando sentencia. El contragolpe se marcha afuera. El partido con imprecisiones. Absolutamente vivo. Sí. Ahora parece que se ha animado. Ahora hay dos ocasiones por cada bando. Esto también bastante claro. Porque era un golpeo muy cerquita de la crucieta de la portería del Villarreal. Un golpeo muy franco. Y bueno, vamos a ver este 10 minutos. Se anima si hay ocasiones. Y a ver quién acaba de romper el partido. Se marcha Figo. Entra Miñambres. Y me pareció que se marchaba también Cambiaso en efecto. Portillo. Y entra Portillo. 10 minutitos para Portillo. Una eternidad, ¿eh? Una eternidad porque es capaz en un minuto, en tres o en cinco de meter un gol. Entonces, si le dan diez, pues te puede hacer dos tranquilamente. Pues tiempo tiene para demostrarlo. Veremos hasta dónde nos vamos con el descuento del partido. Con imprecisiones no es un ejemplo de cualidades técnicas. Pero está emocionante porque está tremendamente abierto. Caronazo de Dutti para que recupere el Villarreal. Ha tocado ahí Roberto Carlos. Cabón. Se lo cangila. Pero al centro donde estaba Jorge López. Y da falta de Flavio. Dutti se va a meter a trabajar con Flavio. En la posición de Cambiaso. Portillo se va a meter arriba. Y Raúl va a hacer el segundo delantero. 16 faltas la que le han sancionado al Real Madrid. Desde ahí Farinós se puede animar, ¿eh? Desde ahí se puede animar Farinós. A probar una vez más la calidad de Iker. Desastre de confrontación de Farinós. No, prefiere tocar en cortos. Se anticipó bien la defensa del Real Madrid. Ese balón que le caía a Raúl. Raúl que se marcha. Raúl que se va. Por la derecha la acompañan. Ahí aparece Miñambres. También está Portillo en el área. Raúl que quería dejar pasarse. Anticipó bien en defensa el Villarreal. El partido está vivo. Toca Miñambres. Lo hace por la Zidane. Ha recuperado Víctor. Ese es Galván. Fuega el Villarreal. El conjunto amarillo. Farinós. De nuevo Galván. Iker Álvarez. Trabaja Víctor. Con el pecho. Ve en el centro a Jorge López. El partido está completamente roto. De un área al otro. Ese es Guaire. Se ha quedado un jugador amarillo tendido. Por eso frega el contragolpe ese tipo. Vamos a ver que se han quedado parados los jugadores del Real Madrid. Farinós. Con criterio deportivo. Exquisitamente deportivo. Ha mandado la peleta fuera. Ahora es un partido de ida y vuelta. El problema que tiene el Madrid es que al Villarreal no le cuesta tanto venirse a defenderse. No le cuesta tanto venirse a repegar. Pero en cambio al Madrid le está costando muchísimo. En el momento que el Villarreal es capaz de quitar el balón en el medio. Hay muchísimos jugadores de Madrid que se quedan fuera a la hora de defender. Y les cuesta mucho coger la posición. Ahí Ciro que golpea muy bien. Pero que quizás si le hubiera golpeado un poquito más abajo al balón. Nos estaríamos hablando del primer gol madridista. Bueno, hemos visto la tarjeta amarilla para Alguera por esa entrada que le hizo a Víctor. Aplicó bien la ley de la ventaja el colegiado. Ahí juega Guaire. ¿Cuántos problemas está creando Guaire hoy a Roberto Carlos? Hace tiempo que no recordaba yo que se le fueran tan asiduamente a Roberto Carlos. Ahí está Portillo. Eso es Guti. Vaya presión la que está sufriendo Guti. Pero no se esconde. Busca el balón. Ahí juega Raúl. La mató con la cabeza. 38 ya rebasado el servicio de Raúl. Con la diestra para Zidane. Gómola adormece el francés. Zidane buscando a Portillo. ¡Las manos de Reina! Ese balón iba a la cabeza de Portillo. Despejó a Reina. Ahora sí que está bonito de verdad el partido. Hay ocasiones. Puede llegar el gol para cualquier equipo. Juega Flavio. Ya va Farinós a la presión. ¡Qué gasolina la que usa! Farinós, excepcional. Guti. El lado largo para Miñambres. El servicio de Miñambres ha tocado en Galván. Se despista Galván. El balón está en las manos de Reina. Ahí juega el conjunto de Benito Floro. Jorge López. Ahora lo controla bien. Pierde. El equipo villarrealense. Es Salgado. Ya se está ofreciendo Zidane. De primera para Guti. Está empezando a carburar Zidane. También lo está haciendo Guti. El Villarreal ahora busca apretar ahí un poquito. Ballesteros que se incorpora. Farinós está esperando Palermo. Farinós busca la llegada de alguien por la banda. Es Escuaire. Ha tocado Flavio. Está Jorge López absolutamente solo en la frontal. El desmarque de Jorge López. Es el lado del centro. De la media luna. Y hay mucho peligro. No había nadie. Vuelve a recuperar el Villarreal. Cuánto peligro llegan esos balones. El balón pasado. Ahora Palermo. A las manos de Casillas. Cuántos balones se pasean mansamente por la frontal, Luis. Sí. Pues por lo que hablamos de que le cuesta muchísimo venir a replegarse al Madrid. Todos los rechazos. Ese tipo de rechazos lo está cogiendo muy bien el Villarreal. Porque está llegando más. El esfuerzo físico lo está haciendo el Villarreal. Fíjate que ahora pierde el balón. Y el único que acompaña un poquito es Flavio. Sí, sí. Fíjate. Si hubiera tiempo muerto con el baloncesto. Sería necesario uno de ellos. Porque cada balón puede ser decisivo. Es un 5 para 4. Juega Zidane. Zidane para Miñambres. Ahí está Guti. Demasiado parsimonia. Ahora en el ataque del Real Madrid. Miñambres para Portillo. Muy pasado. Aparece Josico. Va a recuperar Josico. Que también lleva 120 kilómetros fácil. Sí. Demasiado parsimonia. Pero el Villarreal se ha replegado muy bien. Se ha metido con la línea de 4. Fantástico. Y no la deja jugar. Cómodo al Real Madrid. Zidane que le hemos algo cansado. Que es normal. El miércoles. Hoy. Sí, sí. Ha hecho un buen trabajo también sin balón. Juega Guaire. Camino del 41. De la segunda parte se mantiene. El empate a cero. Toda la emoción en el Madrigal. Ha despejado el Guera. El balón suelto es para Quique Medina. Ahí se abre Galván. Juegan los centrales. Quique Álvarez. Ballesteros. La presión es de Raúl. Ahí juega Josico. Sigue también Partillo. Está completamente solo Jorge López. Puede ser el disparo Jorge López. Busca el movimiento. Víctor. Se la gana Palermo. El servicio de Palermo. ¡Le balón de Iker! El balón suelto es para Guaire. Sigue el peligro para la defensa del Real Madrid. Espejado el Guera. Se envenenaba el servicio de Palermo. Cualquier balón puede ser decisivo. Ahí juega Josico. Amaga Quique Medina. Juegan con los centrales. De un lado a otro. Moviendo muy bien la pelota del equipo de Benito Flero. Quique Medina. Josico. Carinós. Jorge López. Apareció Guti para echar una mano en defensa. Espléndido ahora Guti. Juega Flavio. Silva el Madrigal. Mueve la pelota el Real Madrid. Oscar Miñambres. Juega para Flavio. Se viene ahí a ayudar un poquitín Raúl. De iniciar la labor es Marque. Ha controlado Miñambres. Ahora mide las fuerzas con Galván. Se lo ha dejado cansado. Figo al saque de esquina contra la portería de Reina. 42. De esta segunda parte ya ven que llueve. Sobre el Madrigal. Hay tensión. Cada balón puede ser decisivo. Miñambres. Ha tocado Tabón. El balón está en la frontal. Lo van a acopilar Farinós para el equipo amarillo. Ahí sale Víctor. Tiene que ir Michoela por todas. Se marcha Víctor. Cayó Víctor. Parece más que el delantero buscó al defensor que al revés. Sigue el balón vivo. Así lo indica Pérez Pérez. Juega Flavio. Es Scuti. Vaya se emociona en el Madrigal. Juega el Real Madrid. La presión desde la grada. Miñambres. Busca los movimientos de Raúl. De Portillo. Está demasiado cerca Portillo. De Miñambres. Aislado ahora. El interior derecha. Ha jugado con buen criterio para Michel. Se la está pidiendo a Flavio. También Guti. Se apoya en el madrileño. En el de Torrejón. Ahí juega el francés Zidane. Guti. Zidane. Michel Salgado. Se anima a incorporarse. El balón es para Oscar Miñambres. Puede colocarla con buena disposición. Se anticipó la defensa amarilla a Portillo. Y se queja Quique Álvarez de que posiblemente le empujara. El dorsal número 18 blanco. Hay cambios en el Villarreal. Va a entrar Benígris. Primer cambio en el equipo amarillo. Se va Farinós. Mitad para que le aplaudan. Mitad porque ha hecho un trabajo excepcional. Farinós. Con 18 años. Discutió la campeonata de Daniel Ortega. ¿Te acuerdas en bestalla? No, pero ahí fue de carácter. No, pero ahí fue de carácter. Y de ahí fue su trayectoria. Sí, señor. Ahí se ha quedado esquina contra la portería del Real Madrid. Que cosa más gara la que ha hecho el equipo blanco. Prefiere oxigenar el área para que no haya tanto repliegue. No, ya les da lo que hace Guti. Ese balón suelto dentro del área. La ocasión puede ser para el Real Madrid. El remate del Real Madrid. ¡Va a la hora de Reina! ¡Va! ¡Ha marcado el Real Madrid! ¡Minuto 44! ¡Iván Elguera llegó a tocar Reina! ¡El balón se aloja en el fondo de la portería amarilla! ¡Iván Elguera coloca el 0-1! ¡Iván Elguera coloca el 0-1 para el Real Madrid! Y parecía que la podía sacar Reina. Ese balón que fabricó en el origen Guti. Que prolongó mi nombre es el pase de la muerte. Podía llegar Portillo. Podía llegar cualquier otro. Lo hizo Iván Elguera. Sí, la verdad que venía aquí cada vez quejándose. De mala suerte, ¿no? De la mala suerte de que han estado trabajando bien. El regate de la banda de Guti que lo ha peleado hasta el final. Les ha pillado fuera de sitio a Villarreal. Elguera que se quedaba pues porque estaba pendiente del córner. Que tenían que meter arriba. La ha jugado al borde del área. Guti lo ha jugado fenomenal. Ha peleado un balón que se quedaba dividido. Y el Madrid que se encuentra con el 1-0. A lo mejor sin estar demasiado brillante en el partido. Pero la verdad que lo ha peleado y lo ha trabajado. Y bueno, pues también esa suerte también en un momento determinado también se necesita. Hasta el 48 llegaremos en esta segunda parte. 0-1 está ganando el líder de la Liga Española. Ante un sensacional equipo como es este Villarreal. Que quizás no merezca tanto castigo. Y además en esos minutos que siempre quedan especialmente grabados. Ha tocado Pavón. La va a bajar Guaire. Ahí hay calidad. Guaire que se anima. El golpeo. Directamente fuera. Habrá saque de puerta para el equipo de Vicente del Bosque. Sí, lo decías que insertó por la forma. La paliza que se ha dado todo el Villarreal. El trabajo que han hecho. Que se han juntado siempre muy bien las líneas. Tanto en ataque como en defensa. Eso requiere un grandísimo esfuerzo. Y en el minuto prácticamente 90. Pues el Real Madrid le ha ganado el partido. Y quizás el Madrid no ha jugado demasiado bien con el balón. Pero ha sabido aguantar. Ha sabido aguantar a portería a cero. Ha sabido sufrirlo. Y bueno, pues se ha encontrado con este resultado. Fíjate el equipo de Madrid. El banquillo lo consciente que es. De lo importante que es este resultado. Y de la forma que es. Porque mentalmente y moralmente. Te da muchísima fuerza el llegar a este resultado. Y si al final logras detenerlo. Bueno, para el Machado la entrada fea. Tarjeta amarilla para el argentino. La tarjeta fea sobre Guti. En el 46 ya rebasado de esta segunda mitad. 0-1 está ganando el equipo blanco. Ahí aparece Kike Álvarez. Pierde ante Guti el Villarreal. Guti motivadísimo. Aparecía ahí Ballesteros. El corre de Nigris. Es de esos jugadores. Y cuanto más se le pite más va a gustar el balón. Y de ahí su personalidad, su carácter de toda la vida. Desde luego. Ahí ha tocado Portillo. A punto estuvo de engancharla él. Ballesteros que se incorpora. Y un jugador del Dalmari tendido sobre Césped. No se han perdido los futbolistas del Villarreal. Porque no tengo ninguna duda que mandarían la pelota afuera. Ahora tiene el Dalmari. Tampoco lo hace. Pues la Zidane. Que había hecho el movimiento Portillo. También se lo hace Guti. Zidane que enfría el partido. Que sabe de qué va esto. Posesión larga. Aparece Guti. Ya se ha recuperado Miñambres. Creo que estaba atendido. En el último minuto de esta segunda parte. Seguramente en los últimos instantes de este partido. Lo que el Real Madrid va a resolver en los últimos instantes. Gracias a su calidad individual. Y especialmente. A lo del Silvano Guti. Que fabricó en origen ese jugador. Ahora ha caído ahí el jugador del Villarreal. Después de la entrada de Miñambres. Se recupera sin mayor consecuencia Jorge López. La baja Palermo. El golpeo de Palermo. Desde muy lejos y muy desviado. Prácticamente. Llobilito ese balón. La verdad que aplicar aquella fada. Sé que se decía de los alemanes. El fútbol. 11 contra 11. En el que siempre ganan los alemanes. Pues en esta ocasión. 11 contra 11. Como casi siempre gana el Real Madrid. Oficio. Calidad individual. 0-1 ha ganado el Real Madrid. En el Madrigal. Sí. Oficio. Calidad individual. Quizás el juego del Madrid no ha sido. No ha sido demasiado brillante. Pero se lleva un partido muy trabajado. Ante un rival. Que ha hecho un grandísimo esfuerzo. Que su entrenador Benito Joro. Lo ha dispuesto prácticamente muy bien. Y que a última hora. Pues lo recordamos también el año pasado. También se llevó el partido así. Y bueno. Para el jugador del Liga Real. Es una pena. Porque han trabajado muy bien. Y a última hora. Se han perdido el partido. Compañeros en la sub-21. Portillo y Reina. Y van camino de los dos jugadores. Pues con ánimos muy diferentes. El Real Madrid. Que tuvo que esperar hasta el 44. De esta segunda parte. Para marcar el gol de la victoria. Iván Elguera. El análisis de nuestro experto Luis Milla. No hay más. Agradecido por sus comentarios. Nuestro experto Luis Milla. Como siempre en las transmisiones. Gracias. Gracias.